Pon la bicicleta en el camión nuevo y prueba para conducirlo, empezará a volar, si chicos, hagámoslo para que esto sea así, una nueva serie de fallos, como este fallo video voy a descubrir muchas cosas nuevas fallos, en este video chicos uno del problema es si ustedes ponen su bicicleta en este baúl y solo trato de conducirlo, cerrándolo y luego os voy a volar, se que ustedes son no lo voy a creer, pero déjame poner dentro, luego te mostraré como si chicos entonces solo tienen que poner el bicicleta dentro, está bien y solo tirar a la caja para la mirada gratuita, está bien chicos, acabo de tirar la caja, y ustedes puedo ver sin embargo, no es fácil hazlo, pero ustedes pueden ver como es simplemente se fue volando, de mi sin nada como los chicos que no tuve hacer cualquier cosa, no intenté volar pero esto daría subiendo chicos, porque es así, todo pasó, así que eso es todo, hagámoslo de nuevo para su conveniencia, así que ustedes puedo entender como funciona, como todos chicos pueden ver que la bicicleta se fue volando, la caja y va todo así chicos en este video vamos a encontrar este tipo de novedades fallos, y vamos a gestionar algunos mas fallos con los viejos, verdad, funciona o no en la actualización de 3.8.01, si chicos, así que en esta actualización vamos para descubrir nuevos fallos como nuevos al igual que el anterior, tenemos descubrí muchos fallos en esto, video así que antes, déjame llevarte algo al respecto que está escondido en el gran mapa de la granja, así que tengo que ir un poco más rápido para mostrarles a ustedes así que tienen, para ir a la nube primero, si, estos las nubes son sólidas y hemos descubierto que hay una mafia de calaveras escondida ahí fuera, así que antes de esto, no estaba seguro de las nubes son sólidas o no, después de todos estos hallazgos como si intentara encontrarlo y fui a las nubes, justo encima de estas nubes algunas de las nubes son sólidas, algunas de ellas no, pero estas nubes tienen algo diferente, es sólido por una razón, significa que podría tener algunos de los cosas que podemos conseguir más tarde actualizaciones, o tal vez en las actualizaciones como si no uno lo sabe así que trato de encontrarlo algún tipo de cosas en las que podemos entrar actualizaciones posteriores o tal vez en esta actualización como pues porque con solo golpearnos, lo conseguiremos en nuestro vestíbulo tal vez, esto podría ser un material o esto podría ser una mafia, esto podría ser una piel, así que lo intenté con todas mis fuerzas para hacerlo, pero hay muchas nubes y no puedo comprobarlos todos en el un vídeo, por eso traté de encontrar y no encontré nada más que yo les cuento que el mito está relacionado con las nubes son reales porque todas las nubes son, no son sólidos pero algunos de ellos son sólidos, significa que tiene algo escondido como una de esas nubes, así lo haremos, compruébalo de vez en cuando y veremos, como vamos a entrar o no, este vídeo pero probemos con otros mitos no mitos, son fallas, chicos, es una falla, me gusta el vídeo de falla y vamos a encontrar un nuevo fallo que está justo en nuestro gran mapa de la granja, si, muchachos, en el mapa de la gran F, hay dos o tres fallos que no son trabajando, en otro mapa de cristal, así que después de volar este avión como un incógnito, me he ido muy lejos del mapa como pueden ver, solo estoy volando, volando, volando para más de 4 a 5 minutos y luego después revisé el mapa, donde no puedo ver el mapa para que ustedes puedan ver si ustedes fueron, y solo tienen que engendrar para ver el problema, porque me gusta porque el, falla, ustedes pueden ver mi emote como mis emoticones y mi personaje es, fallando automáticamente, no lo hice cualquier cosa que esté lejos de mi mapa y me gusta estoy bastante lejos de mi mapa, por eso todo es un fallo como este fallo no lo es con otros mapas, así no funciona con otros mapas, así que trato de verificar el materiales, funciona o no con el materiales, así que chicos, aquí está, me gusta tener genera la bomba amarilla y está funcionando con esto, si chicos, está funcionando, y también está trabajando con este portal significa que funciona con todos los materiales, así los personajes también si ustedes están lejos de esto, déjenlos y lo intentan, ir pero no funciona pingüinos no sé por qué no lo es, trabajando con los pingüinos, está bien, ve al demonios, está bien chicos, entonces significa este problema técnico, es real así que probemos con otro fallo y ustedes pueden ver, el avión no está falla significa algunos de los materiales tienen fallos o algunos de ellos no, pero esto es algo genial porque no tenemos cualquier tipo de fallo, en otros mapas pero en un mapa de granja grande, tenemos esto, así que lo intenté, varias cosas en él pero funciona tu personaje y algunos de los materiales, entonces, pasemos a otro problema técnico, que son buenos chicos en pollo entonces pasemos al siguiente fallo, así que si chicos saben acerca de este problema, simplemente tienes que juntar todos los emotes y todas las armas juntas y ustedes pueden tener múltiples manos con múltiples armas en al mismo tiempo, si, como pueden ver, tener escudo y, tener un paraguas y una caja de regalo con la pistola y el cubo para que ustedes puedan ver, y también tengo el arma y yo no puedo ver, ni mucho menos porque yo no puedo hacer daño, acabo de disparar mi arma pero no puede dañar nada significa que funciona así, es el, el error más divertido y lindo, y jamás visto, y esto es lo más importante como si nadie lo supiera, pero si, quieren los chicos hacer este error, un poco complicado de hacer, porque simultáneamente al mismo tiempo tienes para hacer clic en las dos cosas en emoticones y la sección de pistola, entonces se aplicará automáticamente, así que chicos, tenéis que hacerlo, hazlo varias veces para aplicar múltiples fallos, son múltiples gestos y múltiples armas al mismo tiempo, así que si he visto este error y luego significa que lo he intentado varias veces para hacerlo, así que olviden los chicos si lo saben al respecto, bueno, pasemos a otro, falla, si saben sobre el refrigerador falla si chicos la nevera, la nevera falla con nuestro overward, ustedes también, ¿sabías de esto antes? esto como tú los chicos pueden ver que no estoy manejando el refrigerador, como si solo estuviera tratando de controlar el refrigerador, y el overward, pero sigue funcionando y ahora puedo llevar la nevera con mi overward, ahora mismo puedo conducir ambos al mismo tiempo, muy bien por ti chicos, ya saben sobre esto, creo que muchos de ellos saben sobre esto porque esto glitch ha mostrado en otros videos y me gusta, el anterior, como te gusta la actualización anterior que es 3.7.0 y esta el fallo sigue funcionando en 3.8.01, pasemos a otro fallo así chicos, si lo saben y si lo recuerdan, sobre este problema si van al mapa de la casa chalo, y este fallo aún trabajando en 3.8.01 ustedes pueden ver todo mi personaje está descolorido, porque se lo hago, no lo se y tu chicos, pueden ver el mapa infinito, puedes ver los bloques del piso, ustedes pueden verlo, parece simplemente infinidad, ¿conocen este mapa? este mapa es bastante pequeño y ustedes pueden ver las casas y otras cosas son desapareciendo del mapa, esto sigue siendo existen en 3.8.01 y pasemos al otro fallo, que todavía está es identificable con el mapa de la casa chalo, ¿verdad? sigue funcionando o no, vamos a buscarlo, chicos, el baño secreto, si chicos, el baño secreto que se esconde en casa poco profunda donde había un arco iris, dentro de esta plaza, tipo de no lo se, que, es que podemos verlo pero si podemos ponemos nuestra cámara afuera e intentamos míralo por dentro, este es el baño secreto, entonces lo haremos, encuentro una cosa con los colores del arco iris en 3.7.01 actualizaciones, pero ahora mismo está en 3.8.01 actualización veamos que es existe o no, en esta última actualización, por lo que chicos, intenté encontrarlo pero puse como si tuvieras que poner esta cámara al lugar correcto para ver eso, ustedes pueden ver el el arco iris todavía funciona como el arco iris, el papel todavía está ahí, y si no lo sé chicos, ustedes pueden encontrarlo o no, pero lo encontré y 3.8.0 actualizaciones entonces chicos, este fallo todavía funciona, en este u, nueva nueva actualización entonces, que piensan ustedes, déjame saber tu opinión sobre esto falla, también pasemos a otro falla, que está relacionada con otros mapas, por lo que si estás intentando entrar al camión en chalo casa, está bien, prueba el mapa de la casa chalo como hay un camión secreto en la casa de chalo, mapa, que está parado desde un desde me gusta décadas, de aquí como los años, y tu los chicos pueden ver, si intentas ponerte justo, dentro de este camión, debajo del mapa, entonces lo encontrarás atrapado ahí, si ustedes van correctamente, ustedes pueden ver como atrapado ahí y no puedo moverme sin morir, así que muchachos, este problema no existió y lo encontré cuando estaba, tratando de hacerlo, con este camión y tu los chicos pueden ver que no puedo salir así, no puedo generar nada, pero puedo generar máquina de matar múltiple, que son mobs, si chicos, tengo que suicidarme, con mobs, y ustedes pueden ver el enorme sigue siendo ellos tampoco lo son chicos que trabajan, no pueden moverlo adentro, este camión como ustedes, puedo ver que tengo en gendro 2 3 sugi gugi y el tío pitufos también pero no están trabajando así, pero alguien me está coqueteando como si Freddy chicos, es el oso Freddy Fuzz, el primer oso que me está matando desde fuera del camión, chicos, este error sigue funcionando, pasemos a otro problema técnico, es la pista de salto, si chicos, si saltan si pones pistas de salto en un círculo con solo ajustar como simplemente ajustar les gusta la manera, estoy haciendo entonces tu los chicos pueden crear un fallo, si chicos, pueden tirar cualquier cosa adentro, esto, y vean a los chicos mágicos, aquí está el magia ver como la bicicleta simplemente se mueve, alrededor de él, y es un bucle infinito pero si ustedes no son capaces de hacerlo en un de cierta manera, entonces se detendrá tal como la forma en que no es perfecta, pero funciona, bueno chicos, entonces este error está muy bien, como chicos, juego con tus amigos y ustedes pueden ver aquí la bicicleta es simplemente moviéndose, alrededor del paquete de salto, así que muchachos, que piensas sobre este vídeo de hoy, conoce tu opinión en los comentarios sobre estos fallos, aterrizar los fallos anteriores que sigue en el pollo en 3.7.0 y anterior como en la versión anterior como bueno, lo acabo de probar en el nueva actualización que tenemos el chicken 1 que es 3.8.01 entonces chicos, estos todos los fallos y los mitos están funcionando y nosotros han encontrado 3 nuevos fallos en este vídeo que estaba en el primero de los vídeos como los primeros 2-3 minutos del vídeo entonces chicos, que piensan ustedes, conozco tus pensamientos sobre estos fallos y nos volveremos a encontrar con un nuevo vídeo con nuevo mito de falla y secretos de la pistola de pollo con nuevas actualizaciones consultas relacionadas que encontrarán en este canal solo así que diviértete hablaremos nos vemos de nuevo adiós.